Ayer no más En mi camino Me hizo creer Que amándola sería feliz Lo haciendo más Esa mujer cubre mis brazos Y a veces sin fundamento Pensaba que hacía feliz Hoy desperté Pensando en ella y me di cuenta Que estábamos equivocados Ninguno ya sabía más Ayer no más Pensaba yo si algún día Podía encontrar Alguien que me pudiera amar Hoy desperté Y mira cara y mira gente Esto lo dice sin sentido Ayer no más Pensé vivir feliz mi vida Hoy comprendí Que era feliz Hacer no más Hacer no más Hacer no más Hacer no más Dicto Dicto Dicto